Muy buenas, soy LeonSensei y hoy os voy a enseñar lo que es andar con tus propios pies por dentro de una estación espacial muy grande, porque esto, más que una estación espacial, es una ciudad, una pequeña ciudad, parece ahora mismo que podríamos estar en el Star Citizen, ¿no? Pues porque tenemos un movimiento bastante interesante dentro del propio juego, ¿no? Estoy yo ahora aquí andando, es decir, si yo quiero que me dé, estoy andando, si queréis que me dé el foco de... Ah, por cierto, veis mi nave, qué chula, ¿eh? Bueno, si yo quiero que me dé el foco, ando, ando, lo veis, ¿no? Que estoy andando, veis el foco, ¿no? Que no os estoy engañando, no estoy estático, no es una pantalla estática, puedo moverme tranquilamente por la ciudad mientras que tenga suficientemente cable, que claro, no tengo tanto cable, pero la cuestión es que si os dais cuenta, los programadores ya hicieron el trabajo duro, hicieron una realidad virtual para monitores de... para verlo en 2D, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Que ya lo tengan el trabajo hecho y que solamente, simplemente tengan que tener una interfaz, ¿no? Para podernos hacer andar por estas ciudades que son muy interesantes de ver, porque claro, por nada general, el jugador, ¿no? Va, coge la mercancía que le hace falta y no para en ver los detalles, ¿no? De que tiene un edificio gigantesco ahí, otro ahí al lado, ¿no? A su izquierda, y hombre, es muy bonito de ver y pasa la gente por alto. Si es cierto que no es lo mismo verlo en la radio virtual, yo ahora mismo tengo una sensación total de que mientras que está repostando mi nave, ¿no? Está repostando, yo estoy dándome un paseo, ¿no? Por esta ciudad. La verdad es que es muy interesante porque, hombre, teniendo cable puedes salirte todo lo que tú puedas y habrá programación hasta ahí al final, ¿no? Es muy curioso y muy detallista. Por ejemplo, allí al fondo, si os dais cuenta, tenemos allí lo que es la torre de control que maneja las pistas en las que está ubicada mi nave. Bueno, pues solamente quería enseñaros esto, que sepáis que el Elite Dangerous tiene otras perspectivas en realidad virtual, no solamente las que os he propuesto desde la nave. Por ejemplo, veis allí abajo los tubos, ¿no? De refrigeración, de la propia base. ¿Lo veis por allí, eh? ¿Veis que me estoy moviendo y se están viendo mejor? ¿Me puedo agachar y verlo mejor? ¿Lo veis, no? ¿Veis que no le falta el mínimo detalle a este juego? Es decir, es un juego que ni siquiera se hizo para realidad virtual y ya prácticamente lo tienen todo programado. Bueno, pues vamos a ver cómo va una cobra y yo solamente quería enseñaros esto. ¿Qué os parece? ¿Eh? Aunque nunca habíais caído en el detalle gráfico que tiene el Elite Dangerous respecto a sus bases en los planetas. Tengo otra grabación en el que el sol está muy cerca, pero no sé por qué no me convence porque no tengo edificaciones y apenas podía andar. Bueno, pues hasta el próximo vídeo del Elite Dangerous y sus nuevas perspectivas que os estoy enseñando. Que, por cierto, muy, muy logrado, ¿eh? Sobre todo el tema de las luces. Sí que es verdad que tienes que tener una buena gráfica, pero está muy, muy, muy... Y luego está te fijando ahí una cry. ¡Ay! No la veo desde aquí. A ver si la vemos desde ahí un poquito. Ya está ahí te fijando la cry. No la vemos. Podría andar. Es que no tengo ya. Hasta aquí me llega el cable. La habitación. No la vemos. No la vemos. No la vemos aterrizar. Bueno. Pues lo dicho, chicos. Hasta la próxima. Por allí al fondo no lo veis, pero están pasando vehículos. Es muy curioso esto. La verdad. Es muy... Muy, muy detallista. Y prácticamente nadie cae en el detalle de... Mira, eso es una mamba. A ver, creo que es una mamba. O no lo sé. Tampoco tan oscuro. Es que he medido a la base más oscura de toda la galaxia. A ver si la vemos. Bueno, veis el trasiego, ¿no? ¿Veis ahí? Ay, qué pena. Es que no puedo llegar hasta allí al fondo, chicos. Porque no... No me llega la habitación. Bueno, pues lo dicho. Un saludo. Y... Hasta el próximo vídeo de ubicaciones del Elite Dangerous andando. Que siempre es bueno ver otras perspectivas. Un saludo a todos.